Hola que tal, soy Gettgen Morales de nuevo y a continuación me gustaría mostrarle uno de los equipos funcionado en tiempo real. Pues bueno, el equipo que le voy a mostrar se llama KL3W, para acceder al equipo lo único que se requiere hacer es en su buscador que en este caso es Internet Explorer, entrar la dirección IP. Una vez que ha entrado la dirección IP ya está dentro del equipo como tal y ya puede empezar a hacer las modificaciones pertinentes. Pues bueno, en la interfaz web tenemos tres páginas diferentes, la primera se llama Administrator, la siguiente se llama Online Director y Video Manager. En el Administrator lo que se puede hacer son las configuraciones iniciales del sistema. Usted únicamente requiere insertos credenciales y ya está. Pues bueno, cuando tiene su Media Station nuevecita con usted, lo que debe de hacer, lo primerito que debe de hacer, una vez que tenga todo conectado, es ir a Camera Manager y darle clic en Refresh. En este caso todas las cámaras que estén conectadas en la misma red o en la LAN del sistema, usted los va a poder encontrar aquí. Al igual que todos los sistemas de seguimiento automático, también los va a encontrar aquí. En caso de que su cámara tenga alguna conexión con algún puerto PTZ, lo haría desde aquí. Define aquí los puertos y define aquí sobre el protocolo que va a estar trabajando. Pues bueno, una vez que encontró las cámaras, se va aquí a Video Input y define cuáles son sus fuentes. Generalmente esta fuente está definida como la fuente de donde usted va a insertar el contenido. En este caso el contenido proviene de mi computadora. Lo puede indicar de esta manera. Mi computadora está conectada por el puerto de video HDMI 1. En este caso no tiene ningún tipo de control PTZ. Le damos clic aquí en Aplicar y estamos listos con la fuente número 1. En la fuente número 2, canal número 2 que sería la número 1 en este caso, es una cámara de red. Usted únicamente requiere elegir cámara de red. Automáticamente le va a decir cuáles son las que están disponibles. Elige una entre ellas. El control por PTZ lo puede definir así como Auto Tracking Mount y automáticamente va a definir cuál es el Auto Tracking Mount que está conectado. Le damos clic en Apply. Esperamos a que termine de procesar y listo. Ahora ya tenemos las fuentes. En este caso inserté únicamente dos. Vamos a ver ahora nuestras opciones de video. Usted puede definir para la grabación una calidad que va desde VGA hasta Full HD. La calidad de grabación puede ser diferente a la de Streaming. En el caso del streaming, usted puede hacer streaming a dos fuentes de manera independiente. En este caso, este streaming es por RTP de manera local y este streaming es nuestro canal de YouTube. Y pues la compresión de video para streaming puede ser diferente a la compresión de video para grabación. Esto es porque nuestro equipo tiene dos encoder independientes para hacer esto. Después vamos a lo que se llama tema o theme. En este caso en theme ya tenemos algunos overlays. Tenemos algunos colores de background. Usted puede insertar los propios. Y tenemos algunos temas predeterminados. Desde aquí usted los puede editar. Únicamente lo selecciona. Le da clic en editar. Selecciona cuál sería su preferido. En este caso es el overlay. Su layout. Le dejamos este. Y su color de background. Le dejamos este. Le cambia el nombre o deja el que tenga aquí. Vamos a ponerle un nombre específico. Simplemente nombre que es lo que se me ocurre. Le damos clic en aplicar. Y listo. Pues bueno. Para más detalles sobre el administrador de video. Se los puedo mostrar posteriormente en un video si así lo requiere. Vámonos ahora a lo que es online director. Desde aquí usted va a poder, digamoslo así, ayudar en tiempo real a la persona que está haciendo la presentación. Desde aquí usted puede empezar la grabación únicamente presionando este botón. Y en este momento estamos grabando y estamos haciendo streaming en tiempo real a YouTube y a la red. Desde aquí puede pausar la grabación. Se vería así. Y por supuesto detenerla. Ahora, desde aquí también puede usted editar el video en tiempo real. Simplemente de este modo. Usted puede agregar el layout que más le convenga. Ahora, el overlay igual a su gusto. Y el color de background puede estar también determinado desde aquí. Los temas los encuentra aquí. Y para control de lo que es nuestra cámara lo hacemos desde aquí. Desde aquí tenemos el control PTZ de nuestra cámara de red. Así. Como se dará cuenta, es bastante amigable. Es fácil de usar este tipo de aplicaciones. Y pues bueno, este es el modo en que generalmente utilizamos online director. De nuevo, no he mostrado todas las aplicaciones. Si usted requiere una explicación más específica, lo podemos hacer mediante una llamada posiblemente. Y finalmente tenemos lo que es video manager. Desde aquí usted podrá acceder a todos los videos que han sido grabados previamente en su media station. Tenemos aquí un thumbsnail del video. Cuando hacemos clic, usted podrá ver todas las fuentes independientes. Este de aquí es la mezcla de video. Este es la fuente 1 y este es la fuente 2. Y esto es en caso de que requiera hacer una posterior edición de su video. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Esperemos que le haya agradado esta presentación. Si tiene alguna duda, no duden en escribirme. Y estamos para servirle. Muchas gracias.